la comandante dice que ya está arreglada el tacón Ahí está la RH. Ya, ya, los de allá tienes que se van. Aquí seguimos en el Cali. Otra. Espérate, que se van ganando, güey. Aquí lleva tres. Juevanle, chavos, que nos vamos a ir al cine. Que acaricia, la. Échale, sal de vidas y todo. ¿Entre las tijeras? Nosotros, ahí está. Juevanle, muchachos, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Van a estar acostados, eh. Ya lo hago yo, eh. Sí. ¿Ya tome nuevo? Ahí está. No, ahí está, ya, ahí está. Mira. Nada más, a ver, la altura. A ver. Le metimos a todos parejitos, ahí está. Ahí está, ahí es, señor. A ver, pasale el. Ahí está, mira. Pero, ahora, este. Todos están ahí lo mismo ahorita. Nada más, fíjate. Vamos a calar el exterior. La orilla, calarle la orilla. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí nace uno. Bien, perra, güey. Lili, li, 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 li. Mira, ahora este hecho ahí, me lo vas a meter así. Si se requiere, cortarle, acuértale. No, no más. Ahí está. Entonces ya, las de acero, las de acero. Ahí va, Calis. Hey, Calis. Ahí va el sonche. Aparte, las de acero. Ay, calor. Espérate, no te estén. ¡Suscríbete! 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 Ayer a Cuco se le estaban quemando la pura calada. O sea que ni siquiera alcanzaban a salir a tocar. Ni al camión llegaron, ni al camión, ni a treparlos, ni nada, ni al camión alcanzaron a llegar, ni al camión alcanzaron a llegar, ni al camión alcanzaron a llegar, eh. Ya desdite. Ya desdite. No, no es cierto. Dije, si, neta. Para la tomandanta, saludos. Pura guacharaca que me despreciaron. Así los pintaron. Los vendía bien baratos y no los quisieron. Tuve que... Las trompas del Mayate. Las trompas del Mayate. Sí, sí. Así los pintaron. Sí. Mira, y acá se les ve el esqueleto. Acá se les ve el esqueleto. Ya si alguien quiere poner a cargar su celular, ¿qué se le cayó? Se le cayó. Se le cayó. Se escuchó que cayó algo. Mira, güey. O sea, que este trae embriador. Acá le han traído. Préndele la luz, mira. Vaya, trae cuartos. Así es la vida en la bodega piratera. Está el churrito. La luz, mira. La luz, mira. La luz, mira. La luz. Ya, bueno. Ya, güey. Más que ver cuánto quedó. Así quedó bien. La luz. Ay, está que tiene un pincho. No, así, güey. Todavía hay que abrirle más, güey. Sí. Ábrame. Muevele jóvenes, que nos vamos a ir al cine a ponemos para la vida del cine. ¿Qué te falta? Ahí va, dale el otro. Me acaba sobrado mañana. Es que ya está sobrado, vamos a juzgarle la que me sobran. Eh, qué agusticidad. Ay, qué alma, pichita. Eh, qué agusticidad. Para la comandante, hay como la venta ganando. Hay como la venta ganando. Eh, iba a cortar estas cosas y no, se desapareció. Ah, ya son cien. ¿Eh? Ciento dos. ¿Eh? Ya son ciento dos. ¿Qué? Ciento uno, bajó uno, pero... Ahí va. Déjame la pijera, pero... Cártelas, tres. Bueno, sí, señoras y señores. Ya están jalando. Allá va, sí. Ayer ni siquiera alcanzaban a salir. Hoy sí digo que una tocadita o dos se van a aguantar. Sí, no, dos. Mucho atendido, eh. Muévale, comandante, muévale que no vamos a ir al cine y arréglense. Presa. Presa. Presa piratero. Vájale, jóvenes, que no vamos a ir al cine. ¿Quiénes van a ir? Eh, lo van a despedirar. ¿Quiénes van a ir? Todos. De cara de vea. Ahí está. Mira, ve, desembarro los de pegamento. Ahí está ya, Chuy, ya no lo muevas. Ah, sí, está ahí. Panes. Panes es piratero. ¿Cuánto, cuánto, mi Chuy? Panes es piratero. ¿No? ¿No se está plastecer o no? No, aquí lleva pegamento. ¿Cuánto se hacía ahí? Échenle pegamento, o sea. ¿Qué tal es este? ¿Qué tal es este? Échenle pegamento, o sea, un Tere. Ahí va, güey. Échale cajetos. Cajetos, eh. Ahí va ya. Ya nos estamos enseñando. Échenle. Échenle flexo, jóvenes. Así es las cosas aquí de este lado, jóvenes, eh. El cucaracho se le estuvieron quemando las bobinas muy rápido. Le estaba dando mucho guac. ¡Macalada! Eh. ¡Macalada, joven! Eh, mira, ¿cómo las dejaron el cucaracho? Las dejaron hechas trencillas. Oye, pero ni siquiera alcanzaban a salir a tocar, ni al camión alcanzaban a llegar. El camión. ¿Ya? O sea, mínimo las subimos una vez y las tocaban. No, siquiera sublas y ya cuando menos que se suban al camión y no alcanzaban. Ay, Chuy. Así es, jóvenes, aquí andamos en su humilde caza. En su humilde caza. Miren, ahí sí, oye, miren. Aquí se le pone play. Ahí sí, obviamente. ¡ Claro, sí! Tá, adautan. No! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no anda aquí con nosotros, Sigol Díaz, ya no anda aquí. Oye, que sí fueran jalando. ¿Eh? Que sí se oye, roma. Dice, el cucaracho, ¿dónde anda? Se fue e hizo puras fallas. El cucaracho. Se le quemaron las bocinas en el puro cáliz al güey. Algo que pese que iban. ¿La taza? No, no. No, no. Quizás. El Seón, señorita fotogenia por las cámaras que todo lo graba. Ah, comandanta. La comanda. Ahí está el Seón. Saludos al grupo Checumlia. Ahí está el bus. ¿Eh? ¿Dónde está el bus? Checumlia. Aquí que pese. Sí, bus. Es lo que hago. Ya no se puede hacer más. Cuéntenle, cinco minutos. Sí. Son 8, 11, 8, 16. A las 8, 16 le quitamos el vaso. Eh, a las 8, 16 le quitamos el vaso. Patron dice que mandó un piratazo para el DJ Pumba. Ah, ya llegó Pumba. Es piratero de corazón. Lo queremos a Pumba y lo vamos a apoyar a mi Pumba. Próximamente va a andar con nosotros en Chinga, domingo. Allá. Eh, ya ven recogiendo tus cachivaches, güey. Ya casi acabamos, medio día. Ja, ja, ja. Ya, medio día. Grandi Ayala, saludos. Pumba es piratero, es llambequero. O ya recojan todas sus chiquitas y la toda sus chiquitas. Y esto lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Ya. O cambiamos los drivers de una vez. No sabes cuáles son, o los cambias mañana. ¿Qué son los drivers? Eh. Acuérdense que vamos a ir al cine, jóvenes. Llantos. A las 9, ¿no? Ya nomás calamos esta. Quiero oír esto. Hola, pero faltaba un capacitor. Vamos a pegar esta. ¿Sí? ¿Dónde es? Ahí va ya, Dani, vámonos. Patrón, ya me andan diciendo aquí que si quiero ser su novia. Ay, güey, trancas, ¿cómo andan? Por ti, no salía ni en la rifa. Ay, cállate. Fíjate que te anuncié, ¿cómo andan? Era la rifa de los dios. Patrón, yo soy casada. Como así no me salía. Patrón, yo soy casada. Y te regaña a tu señor. Ay, yo soy casada con mi soltería. Saludos para el checo. Siempre con pirata. Sí, güey. ¿Qué película baila a ver, Patrón? A ver cuál le encontramos ahorita. Una de terror. ¿Cuánto le dejamos? Así igual que de trencilla. De chubis. Poyín de caracoles, ya no anda aquí. Anda en su caja, en su casa. A mí, comandante, va a ir a tragar unas trencillas. ¿A dónde? Comandante. Ahí está Chivilario trabajando, dice que. Va a ir a que te hagan unas trenzas. Sí, sí, me alcanza. Saludos desde Nicolás Romero. Ojo yo acá. Sí, muy buen evento el que estuvo ese día. ¿Eh? Ahí va ya, eh. Llamero, dos minutitos más. Saludos DJ Tlaloc desde Querétaro. Sí jalaron, eh. Quiero que sepan que sí jalaron. Ahora sí me gustaron. Después de tantas pérdidas, quemaduras y dolor de cabeza. Toda por culpa de cucarachos. De cierto. Que le da muchos guas el culo. Le sube a todo lo que da. Le da muchos guas cucarachos. Al fin creo que dio. Saludos hasta Chimalhuacan. Chimalmacuan. Chimalcuacuan. Chimalhuacan. Ay. Espérense, no le muevan. Amanten. Cerro. Dice Eduardo Contreras. Dice, si vas a andar conmigo, comandanta. Comandanta, con mi pumba. No, patrón. Con mi pundita. Es piratero. Llamequero. ¿Que dónde anda el cabrera, dice? Dame razón de mi cabrera. Este le vas a hacer el olito aquí para el tornillo. Le vas a buscar el otro aquí. Se lo vas a encajar aquí. Le vas a buscar el otro aquí. Se lo vas a encajar aquí. Le vas a buscar el otro aquí. Se lo vas a encajar aquí. Le vas a buscar el otro aquí. y luego aquí está la piquita para el cáliz ahorita cuando la pongan en el cajón quiero que sepan que sí se va a ver qué pasó maricarmen díaz saludos hasta puebla fran domínguez patrón dice que si le mando un saludo a checo hasta los ángeles para la gente de los ángeles para el famoso checo de partes y la voz y la voz como ven estamos trabajando para ofrecerles algo mejor ya se va a guardar el amada ya se va saludos desde clíbena ojalio jefa écheme la bendición que yo ya me voy jefa yo me voy también cuando vamos a romcal pan el 3 de abril el 3 de abril vamos a estar por allá en romcal pan amá écheme la buena bendición porque yo ya me voy jefa también jefa para el bocho y el mercado de azca por salvo un saludo hasta escondido california me acudió de antes de año de la segunda me recargo como si fuera la mesa me recargo como si fuera la mesa saludo hasta tlacotenco veracruz para la familia paga yo vengo la otra semana si dios quiere ahí va ya jóvenes ya le quitamos este no ya está no ahí está cáliz hey échame un atornillador aquí alguien que atornille ya está vamos a calarla yo la hago yo la atornillo vamos a calarla ya la atornillo ¿qué pasa ahí se on? se on ya tiene los atornillos ahí ok acuérdate que el rojo es negativo eh pero acá hay verde y blanco el rojo es negativo y el blanco el blanco pone en el negro y el verde en el... maria trini vámonos mary a ver Lalo la voz creo que ya se acaba de ir Lalo ya se fue a pirri ¿no? si ya si ya ah canelo ya se conectó a producciones canelo ay canelo eh ya te dieron la tanda saludos a Rufi sí mary eh Cahí tiene otro celular dijo dice que ahí tiene otros dos celulares a la venta hago los chiquititos ¿eh? y retrasados ah te quiero... te quiero conocer como al tanto ahora que vengas a Chihuahua acá como lo ves yo Pues luego, luego Ya saliste en la rif Ay, ¿por qué no te rifaron a ti, güey? No, yo ya desde cuándo Nene cuándo Me hubieran rifado el güicho Nene cuándo Vamos, vamos Buenas saludos a tus fans Pa' quien quiere Conocer a la comandante Se va Solo que me tiraron Allí atrás de la mancha Se va Vamos 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 Quien me embarró los mojos Hasta de arriba ¿Dónde? De todo esto Primero, vámonos Quédate, ya no me viene Nada más que se escucha Si no se escucha Van a nacer otro día Para hacer Sí, para hacer un pan ducho Sí, para hacer un pan ducho Las manos de ver a qué De roci y sus manos De bella dama ¿Por qué? No, dice nada ¿Quién dice? Dice Con sus manos de adornadora No te creas No te creas Si ves o te echo la luz O te echo la luz Echamos las rondanas Eh, dale las rondanas Saludos para la tomandanta Y que se vaya oyendo Hasta esta que cumbió Ya está ¿Todo completo? ¿Todo completo? ¿Todo completo? Sí, güey ¿Todo completo? Sonido Cuando algo No te människor De säily Así No se No, 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 no. Ay, no, yo ya me voy a ir a bañar, ya voy a cerrar los pisitos. Ah, ya cerró la cocina, hermano. Llantos. Quédale, cinco minutos. Cinco minutos, de aquí a las ocho, veintiocho. Ya, ya está. Trae tu otro cable de ceriano para probar a las tres. Ahí estaban dos. Aquí estaban dos cables. Ahí está, híralo, acá. Ahí va, ¿dónde está el cable y listo? Lo ponen hasta acá. ¿Ya? ¿Cuál cable de corriente? ¿De positivo es? El verde. ¿El verde en qué tido? En el rojo y el blanco en el negro. Ahí está bien, está bien, así. ¿Eh? ¿Era al revés, no? O sea, lo tenés en la... Bueno, en el coche ya sí que... Sí, ahí va. Un saludo, Rupes. Un saludo. Está Chimalhuacán. Chimalhuacán. Un saludo para el Checo de Los Ángeles, ¿no? Un saludo para el Checo de Los Ángeles, ¿no? Un saludo para el Checo de Los Ángeles. Sí, un poquito. No, pero se aumentó. ¿Loquito? ¿Cómo le pusiste el cable? Bueno, se los puso. ¿Cómo le pusiste el cable? ¿Tal revés? A ver, es más fácil de aquí o del contacto que lo contiene atrás del contacto. Pues aquí tenemos que chingarle un de este. No, no, mejor el contacto. Porque luego un cable no puede ser. Mejor el contacto, inviértelo ahí. Sí, porque patinarle al pinche. Sí, quítale el contacto y voltearle. Ahí, los tres. ¿Ese es armado el plano? Sí, de eso te lumbro. No, sí. Se va a dañar, güey. Si te lo puso el operador. No tiene algo. Alúndra el SM. O está muy pegado, güey. Así que me muestra. Aquí está el bato. Aquí entra justito, güey. Sí, tampoco la estamos regando, güey. Se va a echar a perder. No creo. Se va a echar a plastecero, que para que no jugara ahí. Yo creo. A ver. Inviertel ahí los cables. Sí, pues, se pone cero. Sí, pues, con el tono. El verde pone arriba. Sí. Sí, pues, con el tono. Sí. Es uno que ya está invertido así. Que el negro ya es costino. Métemelo, güey. Métemelo. Bien. Y que fuera huyéndose. Ay, güey. A ver, ahí va. Miren las piquillas. Una lengua. Chaputina. Y ahí salen súper... Súper sonico. Súper sonico. Sayayindíos, ¿o qué? Ahí está. Aquí luego no se sabe, güey. No sé si se... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Mira ese! ¡Ahí está! Se le fue el plastiacero para él. ¡Mira! ¡Ahí está! Se va a escalar. Ponla a tocar un rato para que se despegue. Se te fue el plastiacero. ¿Por qué? Abajo se le fue la bobina. No, güey. Hasta pegaba abajo. Ahorita pegaba. Sí estaba pegada. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos ya! Tape la mezcladora. Ahí va. Tape la mezcladora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a caer aquí. ¡Venga! Právan, muy precisan! Así... Ni salida ni nada. ¡Sí ¡y piedras! ¿vengas para ESTAs? Como la comandante. ah está un poco de las tres bocinas reventadas y dos tres conos embobinados ahí está el medio suelo ya corta le damos al sinapoli